y el día de ayer se realizó una actividad muy interesante aquí en Jojutla precisamente por motivo del día del deporte se acuerda usted aquí se lo dimos a conocer día del deporte para el desarrollo y la paz con este motivo aquí en Jojutla ya por la tarde tarde noche se realizó una actividad se encendió la antorcha olímpica en la arcada del zócalo bueno una simulación de antorcha olímpica la olímpica pues es la que está ya en Grecia solamente de ahí puede salir pero bueno es una emulación o una representación sale la antorcha olímpica en la arcada se fue al auditorio y se realizó ahí la ceremonia de la gala de la gimnasia artística en la que participaron diferentes escuelas de gimnasia de esta región ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Así es que ahí tiene usted la antorcha llegando al auditorio flamante bonito nuevo auditorio que disfrutaron tanto los que ejecutaron esta representación como los asistentes a esta celebración del día del deporte para el desarrollo y la paz y la paz